Con un desfile inaugural de los participantes, comenzó en el recinto ferial de Bayamo la Feria Agropecuaria Granma 2018. Amazonas, vaqueros, jueces y ejemplares de las mejores razas de animales de Cuba forman parte del espectáculo que durante ocho días se desplegará por todas las áreas del parque. Juzgamiento de ganado, exposiciones de ciencia y técnica, la triangular del rodeo cubano, venta de productos agropecuarios, del comercio y la gastronomía, actuación de mariachis y otras agrupaciones están entre las opciones que tendrá la familia granmense en estas jornadas. Expertos y los mejores criadores de las empresas ganaderas del país participarán en competencias de equitación, topes de gallos de lidia y conferencias científicas para conocer cómo mejorar la genética. El Ministerio de la Agricultura, la empresa de flora y fauna, la Asociación Cubana de Producción Animal, organizan el evento en el que participan nueve provincias cubanas. Desde Granma, Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.